como están amigos de vídeos bolivia a continuación les presentamos la barricada representante de las ramas médicas de cirmes donde maría galindo observa el paro médico indefinido que está pidiendo la abrogación de la ley 13 59 la ley de emergencia sanitaria esta es la barricada y la explicación del paro médico escuchemos y luego continuamos porque te decía al empezar para nuestro sector tu lucha tu trabajo y cómo vas con tanta fuerza a los temas vitales para el país la respetamos en buena hora si le cuento que mi lucha principal es por la despenalización del aborto cuál es su posición bueno nosotros tenemos un país con muchas diversidades muchos puntos de vista mucho por debatir su posición personal sobre el aborto nosotros maría tú sabes hemos jurado en defensa de la vida hemos hecho pero en defensa de la vida de las de las mujeres pobres a eso me irá justo en defensa de la vida de las mujeres violadas en defensa de la vida del derecho de las mujeres de tener una vida y decidir cuándo quieren ser madres te decía justamente por eso es lo que le decimos a presidente arce sentarnos en una mesa debatir punto por punto y llegar a un consenso si o no despenalización trabajarlo maría trabaja bueno no lo he invitado a debatir sobre sobre el aborto hay una huelga médica muy dura yo soy una mujer de lucha y creo que la huelga es algo sagrado creo que la marcha es algo sagrado pero también hay que tener motivos para para esas luchas y yo los motivos de ustedes en esta huelga no los entiendo no porque esté a favor del gobierno ni cosa por el estilo así que doctor quiero proponerle que vayamos leyendo juntos la ley de emergencia sanitaria promulgada el 17 de febrero ustedes han dicho hay que derogar no hay nada que charlar y yo no entiendo cuáles son las objeciones leeremos con el público pedazo por pedazo tengo aquí la copia gracias a mi equipo de producción de la gaceta oficial entonces artículo primero la presente ley tiene por objeto proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro establecer que la ministra o ministro de salud dentro del ámbito de sus competencias podrá adoptar las medidas previstas en la presente ley cuando así lo exijan razones sanitarias algún problema con eso ningún artículo segundo la presente ley tiene por finalidad establecer medidas para proteger la vida la salud la integridad y el bienestar de la población ante una emergencia de tipo sanitario en parte o todo el territorio nacional algún problema con eso ningún artículo tercero ámbito de aplicación territorial la presente ley será aplicable en todo el territorio del estado plurinacional de bolivia o en determinados departamentos municipios o territorios indígena originario campesinos algún problema con eso bueno artículo cuarto medidas sanitarias las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de tratamiento hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad entre otras hay dos incisos inciso a con el fin de controlar las enfermedades transmisibles además de realizar las acciones preventivas podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos mi objeción es los y las enfermas de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible algún problema con eso estamos leyendo textual la ley de emergencia sanitaria queremos conocer por qué piden los médicos o algunos de ellos o los mandamases de ellos su derogación vamos al inciso b cuando un medicamento un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se ve afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución el ministerio de salud y deportes temporalmente podrá uno establecer el suministro centralizado de la administración dos condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo realización de pruebas analíticas y diagnósticas complementación de protocolos envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes algún problema con eso para nada hasta aquí vamos bien ya vamos en el cuarto artículo artículo quinto definiciones para los fines de la presente ley se adoptan las siguientes definiciones a inmunización es el proceso médico por el que una persona se hace resistente a una enfermedad infecciosa por lo general mediante la administración de una vacuna b consentimiento informado es el proceso de comunicación mediante el cual el personal calificado en salud presenta información clara y sin tecnicismos imparcial exacta veraz oportuna completa adecuada fidedigna y oficiosa es decir información que otorgue los elementos necesarios para la adopción de una decisión con conocimiento de causa algún problema nada más haría una aclaración súper sencillita todo lo que estás leyendo es lo que ya está establecido sin esta ley ni siquiera hace falta mencionar es todo lo que hacemos todo el tiempo bajo la normativa que tienen los sedes el ministerio y las gobernaciones hasta aquí en esta ley no se da nada nuevo es todo lo que te reitero y en la población hacemos hasta hoy día en forma permanente perfecto está bien bueno tal vez por oficiosos lo han vuelto a poner artículo 6 emergencia sanitaria inciso 1 la emergencia sanitaria aparece cuando una o varias enfermedades constituyen un riesgo para la salud pública implica una situación de extrema gravedad y magnitud que daña directamente a las personas y provoque una crisis sanitaria sean estos por un brote epidémico que afecte o exista contagios comunitarios al interior del territorio nacional o sea declarada como epidemia o pandemia es obvio inciso 2 el órgano ejecutivo mediante el ministerio de salud y deportes a solicitud fundamentada del consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias declarará evaluará y gestionará la emergencia sanitaria en el ámbito territorial en el que ésta se requiera mediante resolución ministerial ya hemos terminado el capítulo 1 no hay objeciones discúlpenme ustedes el formato que estoy utilizando para esta barricada lo que sucede es que es muy importante hablar sobre letra escrita porque aquí la objeción es esta ley ustedes están pidiendo la abrogación completa justamente es importante que la población entienda porque parecería que hasta aquí nosotros estamos locos que si todo está bien porque están parándose frente a una ley reitero población hasta aquí en este primer capítulo maría es lo que hace todo el sistema en todo el país aquí el gobierno no dice nada nuevo nada que sea parte de una digamos de una mejora o de una reforma en absoluto es lo que hacemos permanentemente capítulo segundo consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias artículo séptimo se crea el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias como una instancia consultiva y decisoria multidisciplinaria encargada de la articulación y coordinación interinstitucional de las políticas públicas adoptadas para la atención de emergencia sanitaria en el marco de la presente ley conformación del consejo nacional inciso 1 el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias está conformado por los representantes de las siguientes carteras de estado e instituciones públicas ministerio de la presidencia ministerio de salud y deportes ministerio de economía y finanzas ministerio de gobierno ministerio de defensa ministerio de justicia y transparencia institucional ministerio de planificación del desarrollo ministerio de obras públicas servicios y vivienda ministerio de hidrocarburos y energías ministerio de relaciones exteriores y ministerio de desarrollo productivo y economía plural algún problema con aquí sí maría te voy a comentar rápidamente cuando tuvimos el gobierno de transición de la presidenta áñez se formó un consejo similar estratégico pero donde no había presencia nuestra como sector salud y cuál fue el resultado de esa gestión corrupción sobre precios ventas y compras que hasta el día de hoy no sabemos en qué bajo qué márgenes se han realizado y eso es para nosotros un punto que le hemos dicho al ministerio de salud al presidente al legislativo al ejecutivo acá en todo equipo que va a hablar como dice en el artículo 7 dice es una instancia consultiva y decisora maría decisora o sea ustedes como que quisieran estar aquí participar aquí la representación del sector de salud del país tenemos niveles el consejo nacional de salud es uno de ellos el máximo nuestro que debería estar también a ver quisieran poner colegio médico consejo nacional de salud porque no solamente somos médicos maría bioquímicos enfermeras consejo nacional de salud de presentación del consejo nacional de salud bueno la objeción que yo tengo con este artículo es que pongan gabinete en pleno o sea yo estoy yo soy bien conocedora de que este tipo de comisiones tan densas no funcionan y no son operativas esa es mi percepción esa es mi experiencia como vieja persona que hace muchas cosas o sea mientras más grande es una comisión menos funcionamiento tiene pero ustedes han pedido claro que sí se le ha pedido en la reunión personalmente yo lo he hecho también por qué razón y porque el gobierno a mí me parece un punto muy básico y sin necesidad de llevar a un conflicto no le costaba nada representación del consejo nacional de salud y nada más eso evitaría tantas decisiones de todas maneras el consejo nacional de salud yo primera vez que lo escucho mencionar le digo doctor o sea de dónde sale ese consejo es una instancia nuestra máxima de coordinación entre todas las carreras que hacemos salud con nasa se llama sobreviatura y debía sonar con todas las carreras que hacen salud de las universidades públicas del país de todas de todas tiene esa presentación bueno el consejo nacional de salud y estás que maría que ha pasado en la paz por ejemplo te comento esto rápidamente el cohe departamental el contrato del hotel del ex hotel raiso lo hizo el cohe maría pero en ese cohe nunca fue consultada nuestra voz jamás y nosotros protestamos reclamamos y denunciamos que el alcalde revilla y estaba cometiendo un exceso terrible se atropeaban millones de bolivianos en una decisión al bolsillo de revilla definitivamente eso lo hemos denunciado entonces qué pasa maría ahora este equipo cuando es alineado a una sola visión de gestión o político lo que quiera llamarle el país es tienen riesgo de que toma esa decisión plena en cambio una voz no es que yo no puedo creer que el gobierno se se exponga a una huelga médica yo lo estoy invitando porque es muy grave que tengamos una huelga médica en plena pandemia es muy grave porque aquí no solamente es el tratamiento de la pandemia es decir yo he estado con los y las enfermas de cáncer ese es un agravamiento de toda la salud en todos sus aspectos justamente por eso maría dos semanas nosotros como sirve es la paz literal maría le hemos rogado quiero ver el papel donde ustedes han pedido participar en la conformación del consejo nacional no lo tengo acá pero te lo paso con mucho gusto me lo va a pasar por favor porque yo lo voy yo le voy a dar lectura porque no puedo creer que se encaprichen con una cosa así continuemos inciso 2 los representantes señalados en el parágrafo precedente excepto la presidenta o el presidente tendrán el cargo mínimo de director general quienes deberán estar debidamente acreditados por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad inciso 3 el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias estará presidido por la ministra o ministro de salud y deportes en ausencia de este asumirá temporalmente la presidencia la ministra o ministro de la presidencia inciso 4 los representantes del consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias no percibirán remuneración o dieta alguna por el ejercicio de sus funciones propias del consejo ustedes no han pedido remuneración en absoluto solo participación quinto el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias de acuerdo con la situación podrá convocar a otras carteras de estado instituciones públicas y privadas organizaciones sociales y comunitarias según la temática tratar artículo 9 estamos en el segundo capítulo de la ley de emergencia sanitaria el único método es leer el texto de la ley discúlpenme artículo 9 el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias contará con el apoyo de una secretaría técnica que estará a cargo del viceministro de promoción vigilancia epidemiológica y medicina tradicional dependiente del ministerio de salud y deportes cuyas funciones estarán establecidas en el reglamento específico de funcionamiento del consejo artículo 10 funciones del consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias las funciones que desempeñará el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias serán establecidas mediante decreto supremo artículo 11 el consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias se activará inmediatamente efectuada la declaratoria de emergencia sanitaria desarrollará sus funciones y tendrá vigencia entre tanto se mantenga dicha declaratoria artículo 12 vinculatoriedad las determinaciones del consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias serán adoptadas mediante resolución de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas privadas personas naturales jurídicas nacionales y extranjeras que se encuentren con domicilio o residencia fija o en tránsito por el territorio boliviano en el marco del objeto de la presente ley Justamente lo mismo María, aquí si te das cuenta en el artículo 12 le da un poder pero máximo de decisión de aplicación de normativas de todo sin opción a que nadie pueda observar, contradecir, cuestionar alguna decisión Es por eso que antes de que este consejo pueda funcionar y aplicar medidas de determinar normativas es fundamental que haya una voz de presentación del sector de salud para que no lleguemos a lo que estamos hoy día a crisis Pero mire doctor, yo entiendo una cosa, yo para comenzar soy anarquista pero en este país hay un gobierno que es el gobierno del presidente Arce que tiene una autoridad en salud que es el ministro de salud ¿Ustedes quieren un ministerio paralelo? No, 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 para nada, solo tener la voz María, nada más, que es cuando debata por ejemplo que la pandemia se nos está yendo a un nivel 4, yo diga pues a ver qué opina el sector salud con su equipo No, además un nivel 4 por esto, por esto, por esto, con una fundamentación digamos científica, profesional, no política Totalmente, totalmente No queremos un manoseo político de la salud, digo, ni de la salud ni de la pandemia, en eso yo coincido, pero a ver Y algo muy cortito María, permíteme, de acuerdo a las investigaciones a presiones epidemiológicas, la pandemia no se nos va a ir en 2021 ni en 2022 María, población hasta 2025 se la ve permanentemente con rebrotes, rebrotes y rebrotes La pandemia es un problema estructural, no se va a ir, no es cuestión de una vacuna En absoluto Hay que tomar decisiones y también por eso yo pienso que pasa con el sector salud, que cada que se les ocurre hacen huelga Yo creo que ustedes han sido un brazo del golpe perpetrado contra el gobierno del presidente Evo Morales y estoy convencida de eso María, mil de los nuestros, María, han fallecido hasta hoy día, luchando por la pandemia, mil que no pueden cobrar la ley de seguro de vida que el gobierno ha prometido Que prometió el gobierno de Áñez No, 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 pero que es una política de Estado, María, no podemos decir que porque un gobierno ha prometido quien entra no lo va a cumplir, si es una determinación que ha cumplido Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando en el análisis, estamos con el doctor Fernando Romero Alanes, el ex ejecutivo del CIRMES La Paz Es una voz importante del sector médico, continuaremos, artículo número 13, definición de políticas El Ministerio de Salud y Deportes definirá las políticas de inmunización y regulará su implementación en todo el territorio nacional A mí esto me parece de sentido común, porque para qué hay un gobierno electo Artículo 14, gratuidad, los procesos de inmunización autorizados en el marco de la emergencia sanitaria serán gratuitos y no deben representar ningún tipo de costo para los beneficiarios Artículo 15, voluntariedad, la inmunización tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento informado Inciso 2, en el caso de menores de edad se deberá contar con la autorización del padre, madre, tutor legal, responsables de centros de acogida Inciso 3, el Ministerio de Salud y Deportes adoptará medidas alternativas para aquellas personas que decidan no inmunizarse Consentimiento informado, artículo 16 Inciso 1, el proceso de consentimiento informado implica la difusión masiva de información sobre el proceso de inmunización Incluyendo los alcances y posibles efectos secundarios Inciso 2, la información que se brindará a las personas será clara y sin tecnicismos, imparcial, exacta, veraz, oportuna, completa, adecuada, fidedigna De tal forma que permita la adopción de una decisión con conocimiento de causa Y con sentimiento pleno para el sometimiento al proceso de inmunización Permíteme un comentario Por favor Tengo aquí un documento firmado el 28 de enero Aquí está con las firmas totalmente vigentes Del Ministro de Salud, de nuestra representación De la Secretaría Patental de Salud de la Paz Donde se hace un plan con el gobierno de iniciar tareas de coordinación De hacer un esfuerzo en forma conjunta de salir de esta crisis 28 Y al día siguiente, 28 de enero, 1 de febrero María, surge la ley de emergencia sanitaria En este acuerdo nosotros sumamos fuerzas, fue público Para que podamos construir y planificar, María, la vacunación de 11 millones de bolivianos Entre tareas generales que tienen que ver con la salud Pero lamentablemente en cuanto surge el cuestionamiento de la ley Se viene una ley que no se consensúa Que no sabíamos que existía Pero yo no sé, qué caprichamiento es decir Porque esto no es contrario hasta ahora a esta ley No, 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 no Te digo, por qué estoy tocando este punto La vacunación, María Mover vacunas 500 mil que están llegando Y millones que van a llegar después Para todo el país Implica una logística enorme Brigadas, transporte, cadena de frío Insumos todo un plan de vacunación que no se lo trabaja en unos dos días, María, es un plan enorme que ya deberíamos estar avanzando. Y esta era la intención nuestra, si te das cuenta acá, el compromiso nuestro era de trabajar, no enfrentarnos a una ley. Pero ustedes ahorita están pidiendo abrogación de esta ley que hasta ahora yo no veo que el escollo sea la ley. No, pero María, lo que te estoy planteando, mostrando en la población que entienda es esto, en esta crisis que ha generado el gobierno, por un par de articulados, un poco más, tal vez dos o tres articulados, está poniendo en riesgo todo este plan de vacunación a nivel nacional. Pero, ¿por qué? A ver, yo veo, mire, va a disculpar, pero yo veo aquí una pelea de machos, como cuando los gallos, ¿ha visto usted alguna vez una pelea de gallos? Quieren matarse a como dé lugar, picotazo, picotazo. ¿Es una pulseta de fuerzas? No, no, no. ¿A costa de la población y la vida de la gente? En absoluto, María. ¿Quieren ganar sí o sí? No, 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 no. María, para que, nada más, ¿por qué te hemos traído este documento? Pero es que esto no está en conflicto con esto. Claro, pero para que veas la intención nuestra, María, nunca fue buscar un conflicto, si públicamente llegamos a un acuerdo para trabajar en un plan de fortalecimiento. Ya, pero lo que usted me acaba de mostrar no entra por ahora en conflicto con lo que acabamos de leer. Pero muestra la intención nuestra como sector. Nunca estuvimos buscando oportunidad para enfrentarnos. Y para entender, si esto es una pulseta de fuerzas entre machos, a costa de la salud de la gente, es imperdonable. Tanto al gobierno como al sector médico organizado. Porque yo no entiendo cuál es el conflicto con la ley. Yo he entendido que la huelga de ustedes es para la abrogación de la ley. Por supuesto que sí. O he entendido mal. Pero es que a esta crisis nos llegó el gobierno después de dos semanas, María, de rogarles. Nos sentaremos otra vez. Pero yo la he visto rogar ayer, yo no estoy a favor de leer. A mí me parece que son lentos, no les creo muchas cosas, pero la viceministra encargada, ayer estaba rogando, vengan, joven, vamos a hablar. Y usted no le cree ya. No, María, yo he estado dos semanas en la calle. Continuaremos leyendo, no me va a cambiar la agenda de este programa. Estamos con el doctor Fernando Romero, ejecutivo del CIRMES, ginecólogo Made in UMSA. Medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria. Medidas en salud. Artículo 17. Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria se aplicarán las siguientes medidas. Los laboratorios farmacéuticos, industriales, nacionales y las importadoras deben presentar a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología, AGMED, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización de Empresas, las listas de precios máximos de venta de medicamentos y dispositivos médicos a establecimientos farmacéuticos públicos y privados de aplicación en todo el territorio nacional cuando corresponda, incluyendo otros canales de distribución. ¿Algún problema? O sea, tardó mucho, María. Esto ya debe haber salido mucho tiempo. Ya, pero ustedes lo están retrasando mucho más. No, pero no estamos cuestionando este punto en absoluto. No hay cuestionamiento. La AGMED aprobará y publicará la lista actualizada de precios máximos unitarios de venta al consumidor final de medicamentos y dispositivos médicos para la prevención y tratamiento de emergencia sanitaria, la cual debe ser de cumplimiento obligatorio para los establecimientos farmacéuticos privados de venta de medicamentos en todo el territorio nacional, previa coordinación con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, dependiente del Ministerio de Salud y Transparencia Institucional, Viceministerio de Comercio Interno, etc. El Ministerio de Salud y Deportes emitirá una resolución ministerial sujeta a reglamentación mediante decreto supremo en la que incluirá un tarifario básico de servicios de internación y tratamiento médico a efectos de ser usado por los establecimientos privados de otorgación de servicios de salud. Nada más con una opinión de la AGMED, María. Hoy día, bueno, gracias a Dios por la meseta en la que estamos. Hoy día, población, no hay una demanda fuerte ni de medicamentos ni de insumos. Estamos en un nivel controlado. Pero cuando tuvimos el pico hace un par de semanas atrás, lamentablemente todos los stocks de medicamentos que debería tener el departamento, las instituciones, ahora ya fueron rebasados por la población. No se hizo un plan, no se hizo un plan de planificación de decir, tenemos tal población, el 10% más gravemente necesitamos este tipo de stocks. Tú has debido escuchar, necesitamos rendecidir, midazolá, un sinfín de medicaciones. Está muy lento. Esto debería haber salido al día siguiente de que suba el señor Arce al gobierno, según yo. Totalmente. Es decir, ustedes no están en contra de que se fijen unos precios para la atención. Para nada. Porque también hay una leyenda negra. Es decir, que ustedes son unos golpistas es una de las leyendas. Y la otra leyenda es que ustedes quieren proteger sus intereses privados. María, en absoluto. Nosotros hemos jurado ahí, y lo reitero, ante la población, no tenemos absolutamente ningún compromiso ni con empresarios privados de salud, ni con partidos políticos. Absolutamente. Lo único que queremos es que haya un sistema de salud digno. Tú has hablado del cáncer, María. Tú has hablado de todo tipo de enfermedades. Has enfrentado desde aquí. Inclusive parir es ahorita un drama en Bolivia. Inclusive parir. Hay que hablarlo, María. Hay que trabajar en todo eso. Claro, pero la huelga está afectando eso. Vamos al artículo 18. Incluso 18. Y por homologación tendrán una vigencia de dos años. Bueno, artículo 19. Ahí vamos. Prohibición de suspensión de servicio en salud. Durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud. María, ahí pones elementos que es importante. Y yo reitero, tú eres defensora de derechos, das la cara y te respetamos por eso. En esto somos muy claros. Nosotros tenemos muy claro el artículo 53, 54 de la Constitución. A todo boliviano le da el derecho. Le faculta el derecho de reclamar, exigir, cuando su sector, sus necesidades no son atendidas, cuando existen medidas que no están ayudando a salir de una crisis, como hoy día la situación de salud. Te pongo un ejemplo. Hoy día hay más de mil familias en Bolivia que no pueden cobrar el seguro de vida. ¿Qué hemos hecho nosotros, María? Carta, nota, pedir, por favor, medios, señoras ahí, entrevistando, haciendo artículos hasta el día de hoy. No es rico, ni una enfermera que ha muerto por COVID ha cobrado su seguro. No ha cobrado el seguro. Ni una persona, ni una familia. En el Departamento de la Paz, ni uno, que es donde yo trabajo y hay quienes represento. Absolutamente ninguno. O sea, el problema es que el gobierno de Arce no ha reconocido un derecho otorgado por el gobierno de Yanine Áñez. Exactamente, pero mira, aquí nosotros le planteamos y aquí le dijimos, pues queremos una salida, doctora Usa. Y el cual conoce esta situación. Ahora, una pregunta. Si el gobierno pagara esos seguros de vida, ¿ustedes aceptarían este inciso? ¿O el problema es que no quieren aceptar este inciso y hoy es el seguro, mañana es la pestaña, pasado es no sé qué? Mira, nosotros, tú sabes, en salud tenemos un sinfín de necesidades, pero en esto que son las reivindicaciones, esta se compromete con una más. Yo te digo, dos temas los resolvemos y ya podríamos decir que el sistema de salud tiene un gobierno que entiende la realidad que estamos pasando y que está buscando soluciones. Y también está planteado aquí la Ley General del Trabajo, María. María, hoy día el 200% de riesgo de fallecer en relación a cualquier profesión lo tiene un colega de salud. Yo trabajo en un hospital. Yo no estoy de acuerdo con usted en eso, pero bueno. María, yo trabajo en un hospital, el hospital de la mujer. Es hospital COVID, María. Operamos pacientes COVID positivas, una, dos, tres, cuatro, ahí es que operamos 12, 14 pacientes COVID positivos. Cuando yo entro a operar un paciente COVID, María, yo no sé si voy a en tres, cuatro días, como está pasando en mi hospital, ya tenemos dos colegas que han fallecido y otro tanto que esté en terapia intensiva de un solo hospital, no te lo des el sistema. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿lo que quieren es borrar el inciso 19 o lo que quieren es que se cobre el seguro que ha prometido años? Lo que queremos nosotros, María, es que el gobierno, ante tantas necesidades que tenemos... No, no, pero sobre este punto, ¿ustedes quieren la eliminación de este artículo? Por eso, María, es que si no lo explico así, no lo va a entender la población. Ante tantas carencias, deudas desde 2018 que no pueden cobernos los hospitales. No, no, yo quiero que usted sea muy preciso, yo quiero que usted sea muy preciso, porque tenemos una estructura de salud cayéndose. No, sí, sí, claro. Tenemos un falso seguro universal de salud, tenemos un falso seguro universal de salud y tenemos un sistema de salud cayéndose. ¿Ustedes quieren aprovechar la crisis del sistema de salud para derrocar al gobierno de Arce? No, 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 María. ¿Quieren aprovechar el pánico de la pandemia para joder? No, no, no. ¿Quieren aprovechar la huelga para hablar de toda la crisis o quieren algo concreto que resuelva temporalmente esta situación de emergencia que va a ser de largo aliento, pero que pasará? Es que dos puntos son claves ahí, María. Y eso yo estoy seguro que tú lo entiendes, tú defiendes causas importantes. Ya, pero yo quiero que usted me responda, por favor. El cáncer, la insuficiencia renal, las cardiopatías crónicas son problemas graves que hoy día no tienen solución. ¿Qué hacen las señoras con cáncer, María? Se van, huelga de hambre y ahí tienen que forzar. Es una sentencia de muerte. Yo quiero decirle que usted no me hable de muerte cuando las huelgas médicas están sentenciando a la muerte a la gente. Es que también están sentenciados a la muerte los médicos y las médicas y las enfermeras y están sentenciando a la muerte a la gente. Claro que sí. La realidad es dura en el país. ¿Cómo resolvemos? Pero si es que no, María, es que si no tenemos... Imagínate que te corten a ti el derecho a protestar, que no puedes decir nada más en tu radio. Está con un articulado, la señora María Galindo ya no puede más decir ni protestar y se acabó. Yo le digo que me daría mis modos porque el gobierno de Áñez me ha dedicado a joder 24 horas, 7 días a la semana. Pero María, está haciendo lo mismo con Hotze el gobierno en este momento. Le pregunto. Pero es que respóndame. Este artículo 19, lo voy a volver a leer. Durante el tiempo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quieren con este artículo? Mira, María, tal vez, perdón que sea tan persistente en esto. Pero vaya la respuesta. Si no hay, María, si no tenemos un... Como lo que tú tienes aquí en la radio, tu voz fuerte que escuche todo el país y todo el mundo. Si te quitan eso, eres nada, ¿no ve? Si nos quitan esto a nosotros, mueren los sindicatos absolutamente. No tendríamos que hacer. Tendríamos que retirarnos ahí de la brigada de lucha, de la barricada de lucha. El nombre me gusta de tu... Yo le digo una cosa, doctor. Si ustedes... Porque ustedes tienen que entender, y el gobierno pinche también tiene que entender. Aquí hay una población que está sirviendo de sándwich. Los médicos, las médicas, los hospitales públicos, están perdiendo el respeto de la gente. Están perdiendo el amor de la gente. ¿Por qué? Porque usted dice... O sea, yo no se puede jugar con el servicio. Me viene a hablar contra el aborto por no sé qué de la vida, cuando la huelga es una sentencia de muerte para la gente. María, mil de nosotros han muerto. Mil familias no tienen padre, madre, abuela, hermano. Nosotros hemos llevado la enfermedad a nuestra casa y han fallecido a nuestros hijos. Entonces nos declararemos pues en luto nacional, generalizado. Apagamos la luz y vámonos. Pero es que a ese grupo que ha perdido tantos muertos, María. ¿Cuál es la solución, doctor? A ese grupo que ha perdido tantos muertos. Que un gobierno debería decir por lo menos gracias, María. Por lo menos decir gracias, salud. Ustedes han pagado duramente. ¿Cuál es la solución, doctor? Pero es que yo quiero entender qué quieren. Porque ¿sabe qué, doctor? La población tiene que entender qué quieren. ¿Esto es un capricho? ¿Esto es una lucha? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el punto de solución? Todos los antecedentes. De que hay mil demandas que el gobierno no las entiende. ¿Cuál es el punto de solución? Que este artículo en el que nos restringen el derecho a la lucha, que ni la central obrera, ni los campesinos del Chaparra aceptarían que le quiten el derecho a luchar, ni tú, por supuesto, aceptarías eso. Tampoco lo aceptamos nosotros. Que se quite este artículo 19, no tenga que vulnerarnos derechos y podamos construir otra ley en forma conjunta. Yo, francamente, si yo fuera el gobierno, borraba este artículo rápidamente, porque yo estoy harta de la lógica de fuerzas. La lógica de fuerzas está destruyendo este país y es la lógica de los machitos que se creen gallos. Continuaremos, doctor. Claro que sí. O este es el único artículo. No, no, no. Seguiremos. Bueno, artículo 20. Servicios médicos en establecimiento privado. Desde la vigencia de la presente ley y sin mediar reglamento alguno, no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado. No hay problema. Aislamiento sanitario. Artículo 21. Inciso 1. Durante el tiempo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, se podrá disponer el aislamiento sanitario por un periodo de 14 días calendario contados desde el arribo al territorio nacional para toda persona que ingrese al territorio nacional por vía de transporte internacional. Inciso 2. El Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, podrá disponer a solicitud de sus autoridades el aislamiento sanitario, etc. Artículo 22. Excepcionalidad en el ejercicio de competencia. Bien, cortito María, permíteme ahí, hoy día la infraestructura que tiene el país, la paz no tiene condiciones para hacer un aislamiento. No hay condiciones, no hay lugar, no hay dónde, no hay nada, no hay una política que el país esté siguiendo en esto. Esto va a demandar mucho trabajo al país, pero... El país está haciendo su aislamiento domiciliario. Pero en una vivienda que viven 10 personas, María, y la mamá ir para una cocinita común, una sala común y puto la ven ahí mismo, es imposible aislarse ahí. No, no, es verdad que, bueno, estamos, está claro, el aislamiento no hay. Artículo 22. Excepcionalidad en el ejercicio de competencias. Inciso 1. Mientras dure la emergencia sanitaria, el nivel central del Estado, de forma excepcional, queda facultado para ejercer las competencias en materia de salud previstas en la Constitución Política del Estado, Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización a Andrés Ibañez, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas de las Entidades Territoriales Autónomas de manera temporal y únicamente cuando éstas se hayan rebasadas en su capacidad de respuesta. Esta abocación será de forma provisional en el marco de la misión constitucional. No hay problema. Inciso 2. La abocación prevista en el parágrafo precedente se aplicará cuando el Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias determine y comunique al Ministerio de Salud y Deportes que una o más entidades territoriales autónomas se encuentran rebasadas en su capacidad de respuesta. Artículo 23. El órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud y Deportes podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y contención de enfermedades ante una emergencia sanitaria. ¿Algún problema? No. Vamos a la sección 2. Medidas en servicios. Continuidad en servicios. Inciso 1. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria no podrán ser suspendidos la atención de los servicios de salud, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil y fija, así como los servicios de internet. Inciso 2. No, pero María, perdón, es lo mismo, ¿no? El artículo 24 está refrendando el 19. Entonces ahí otra vez, insiste el gobierno, no podrán ser suspendidos los servicios de salud. Porque aquí hay una ampliación muy importante para la población, agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, no te pueden cortar, si esta ley, bueno, ya ha sido promulgada, no te pueden cortar ninguno de estos servicios por falta de pago. No, no, claro, pero este complemento del 24 tiene que ver, está haciendo énfasis con el 19, ¿no? La interrupción de los servicios de salud. No sean paranoicos, doctor, no sean paranoicos, esto es un gran beneficio para la población y si ustedes no tienen población con ustedes, se van a quedar también solos. No, 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 sí, lo entendemos. Inciso 2. El Estado adoptará todas las medidas extraordinarias para garantizar la continuidad en el abastecimiento de alimentos, servicios funerarios y otros. Artículo 25. Transporte aéreo internacional durante la emergencia se autoriza a yacimientos, a comercializar el jet full nacional para las aeronaves, etc. Artículo 26. Control de fronteras. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores aplicarán las medidas determinadas por el Consejo Nacional. Bueno, es una cosa que no hay problema, tiene que ver con las fronteras. Sección 3. Medidas en contrataciones. Artículo 27. Contratación de bienes y servicios. Inciso 1. Realizada la declaratoria de emergencia sanitaria, conforme a las previsiones de la presente ley y su reglamento, las entidades podrán realizar contrataciones directas de bienes, obras y servicios, las cuales deberán estar orientadas a la prevención y atención inmediata y oportuna de la población afectada. Inciso 2. Para la atención de emergencia sanitaria, la contratación directa de bienes, obras y servicios podrá realizarse tanto en territorio nacional como en el extranjero. ¿Hay algún problema ahí? Vamos con la venta, ahí te voy a comentar. Ah, ya. Artículo 28. Contratación de personal médico. Inciso 1. Atención a todos. El Ministerio de Salud y Deportes podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados y o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado. Muy concreta María, en el país hay más de 10.000 colegas de salud desocupados, especialistas, subespecialistas, médicos generales, enfermeras, odontólogos, hijos de obreros, maestros, un sector que no es el sector que el gobierno quiere mostrar, que somos millonarios, todos de la derecha, en absoluto, gente muy humilde que ejerce salud, que hoy día no tiene trabajo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Por 6, 7 años el gobierno mantuvo aquí una brigada cubana, una brigada cubana que el 25% eran profesionales de salud, el resto nunca se supo qué trabajo tenía. Se demandó, se gastó más de 600 millones de bolivianos en esta brigada. Yo le digo que eso lo dejemos aparte porque es otra discusión que hay que pensársela, porque el único país latinoamericano que está en fase 3 de su vacuna es Cuba. Algo sabrán hacer en ese sistema de salud que aquí no hemos sabido ni siquiera hacer un recetario bien hecho para los bolivianos. Porque el sistema medio, el sistema de salud, señor, en esta pandemia ha respondido muy mal. No ha habido ni siquiera una recomendación. Más allá de lávate las manos y ponte barbijo, que lo decía cualquiera, ustedes no han hecho nada extraordinario. Si compara con el entorno del país, Argentina y Perú, María, no están en el nivel de desescarada que tenemos nosotros. Y eso no salió por magia, María. Compañero, eso fue por trabajo duro. No, como posible. 200 mil personas trabajamos en salud en el país, María. Bueno, pero le pido que no menosprecie a los cubanos. No, pero te digo lo siguiente. Ni a las cubanas. Pero es que María, ¿qué vas a hacer con los chicos nuestros que están desempleados? A ver, lo único que le voy a decir es que el tema del empleo de los cubanos es otro capítulo. No, es que... Quiero que me digas sobre este inciso, ¿cuál es el problema? Es que María, ya está aquí, tenemos ya acceso a una lista, a un primer grupo de avanzada que está llegando de la brigada cubana. Te lo voy a pasar por el horno. ¿Cómo cree que les va a recibir la población? Pero... Le pregunto, es que, a ver, estamos haciendo política, porque usted está haciendo política. ¿Cómo cree que les va a recibir la población? María, ¿cómo crees que va a recibir un padre que tiene un chico que tiene 28 años, que tiene dos hijos y que no trabaja hoy día? ¿Y que es médico? Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Porque, mire, yo estoy... A ver, voy a volver a leer. Dice así, salvo que el gobierno sea asquerosamente mentiroso, que tampoco sería una novedad. Dice, el Ministerio de Salud y Deportes podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud egresado y o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero. Pero vamos a esto, siempre y cuando no exista disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado. Una autoridad de gobierno, yo la conozco ya por muchos años que estoy ahí en nuestro sector como representante de ellos, toma decisiones en el marco de una ley no articulada, ¿no es cierto? Hoy día ya tenemos una primera lista de una brigada cubana, siete colegas que bueno, no sabemos, llegando aquí. Pero compañero, sobre la ley, vamos sobre la ley, por eso, fíjate lo que dice aquí, María, mira, concluir sus estudios en Bolivia o en el extranjero. Cualquier extranjero, cualquiera, que haya concluido sus estudios. Un médico boliviano puede estudiar en otro lado y ejercer en Bolivia? Ah, por supuesto, un médico boliviano sí, pero acá no está diciendo eso, María. Las leyes, existen las leyes de reconocimiento académico, primero. Aquí no está diciendo eso, María. No, no, está diciendo eso, señor, porque yo sé leer, vamos, voy a volver a leer. Te lo leeré yo, te lo permite, ok, mira, dice, el Ministerio de Salud y Deportes podrá beber plazos y simplificar requisitos y procedimientos. Ojo, que ahí está indicando que no lo va a preguntar a nadie, que va a averviar y va a contratar y se acabó. Primer, primer elemento, está indicando que lo va a hacer. Pero ¿a quién tiene que preguntar? Es gobierno, es Ministerio de Salud. Ustedes están pidiendo, ítemes, ítemes, tienen que ir y preguntarles, señores, ¿puedo contratar ítemes? No, pero tú acabas de decir eso, ¿no es cierto? Uno para ejercer en cualquier país del mundo tiene que cumplir requisitos. Pero obvio. Tienen que tener documentos que avalen su formación. Título en provisión nacional. Exacto. Extendido por la UNSA, aunque hayas estudiado en Harvard. Totalmente de acuerdo. Eso estamos defendiendo. Hasta ahí, primer inicio, que eso de aquí abrevia, dice, no va a ser necesario todo eso. Pero ¿y qué hacemos frente al déficit de atención en salud? ¿Cuántos médicos exporta Bolivia para que trabajen en otros países? ¿Usted tiene esa cifra? Nada más en Argentina hay 400 médicos bolivianos, María, trabajando. ¿Por qué razón? Vuelven aquí, María, y me gustaría enviártelos aquí. Busca una fuente laboral en el ministerio. Yo le voy a decir una cosa. Que digan, queremos trabajar en el país y no les da espacio al gobierno. Hay pobrecitos, no es verdad. En el sistema mundo colonial hay un robo de mano de obra y en este momento hay un robo de personal de salud. Nuestras enfermeras y nuestros médicos aspiran a irse de Bolivia. No, 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 en absoluto. Porque el ítem servicio en la Facultad de Medicina nunca te lo enseñan. Es ser médico para ganar plata, ser médico para estar en las ciudades, ser médico no para ir a las áreas rurales, ser médico no para aprender a Aymara, ser médico no para atender al pobre. Hay una nueva generación hoy día, María, hay una nueva generación con compromiso de servicio social. ¿Por qué hay más de mil muertos, María? Eso no es porque estás ahí demente y queriendo morirte, porque sí, no ves. Pero ¿cuál es la objeción con esto? Aquí dice, cuando no haya disponibilidad, van a contratar extranjeros. Están hablando de los cubanos porque tampoco ningún argentino, ningún suizo, ningún alemán va a querer venir a ejercer la medicina. Me alegro que lo asumas, me alegro y ya me reconozco eso, ¿no? Pero nosotros es importante, señor. Están hablando de los cubanos, ¿no es cierto? Están hablando aquí de ellos, de ellos sin vueltas claramente. Porque ningún extranjero, salvo el cubano, estuviera dispuesto a venir a Bolivia. Pero es que María, no hay necesidad María de hacer eso. Nosotros, ¿cómo hemos enfrentado esta segunda ola? Bueno, pero aquí, a ver, a ver. ¿Cómo estamos en meseta? Estamos con el doctor Fernando Romero en esta barricada, lo que será una mesa de negociación con este señor. O sea, digno de premio Nobel de la Paz a quien lleve adelante la mesa de negociación. No, ahorita hablamos con el corazón, así con mucho respeto a la población. Nos entenderemos. Primera cosa, dice que abren la contratación a jubilados, abren la contratación a estudiantes, quieren abreviar los requisitos. Están aquí diciendo que están queriendo facilitar. ¿Por qué hay déficit? ¿Tenemos déficit de anestesistas? No, por supuesto que sí. Hay muchas áreas del país que, María, tienen dificultades. Pero, pero, complemento. Cada generación, de hecho, justo, mire qué casualidad. Este momento, más de 3.000 especialistas están acabando su formación en el país. El último día de febrero, primero de marzo, se vuelven especialistas. Y esos 3.000 chicos, ¿qué debería ser lo correcto, María? Que entren automáticamente, automáticamente. No, 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 pero a ver, eso podría ser muy fácil de resolver si es que ustedes no quieren usarnos a la población enferma como sándwich. El gremio médico le presenta sus listas de jóvenes profesionales desempleados y desempleadas en todas las ramas de salud al Ministerio de Salud. Entonces, con el compromiso de que el Ministerio les otorgue un ítem ya a todos esos, eso sería muy fácil de resolver. Y las tienen las listas hechas. Por supuesto que sí. Si es como ya una agrupación de médicos desocupados, María, ya está, ya está haciendo sus gestiones. Cuidado que sean matazanos. No, 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 para nada. Son chicos. María, sabes, yo, mira, te digo con el corazón, estoy viendo, conociendo a una generación como docente, después de 25 años de estar trabajando ahí en la universidad, muy, muy buena, muy competitiva, muy comprometida, muy social. Dicen, Doc, donde tengamos que ir, nos vamos, campo, ciudad, Aixiamas, a donde tengamos que ir. Yo tengo mis dudas. Por eso se creó al médico SAFSI. No, claro, claro, es un aporte. La medicina SAFSI, qué bien que esté ahí, pero además de ellos, María, hay un grupo, chicos nuestros, que tienen hoy día esa visión del país. Yo creo que el trabajo tuyo, el trabajo de tanta gente que pelea todos los días, está generando resultados. Pero entonces este inciso no debería ser un problema. No, se le ha hecho conocer. Doctor Auxa, con el mayor respeto, no va a venir la brigada cubana a Bolivia mientras nuestros colegas no tengan una fuente laboral. Ahora, yo le digo una cosa, yo le digo una cosa, y se lo digo como pedagoga. Lo más sano para cualquier gremio, comunicadores, filósofos, médicos, cualquier gremio, es el intercambio internacional. Es decir, cuando tú te viene alguien que viene de una escuela distinta, te enriquece. Por eso también es bueno que nuestras guaguas salgan, hagan, no sé, internados, hagan cosas, en los países les reciban, porque traen otros métodos. Que no es que tienen que ser mejores que los nuestros, sino que al ser diferentes nos enriquecen. Claro, pero no puede pasar por encima. O vamos a ser chauvinistas. No puede pasar por encima de tu derecho a tener un pan de cada día, María. Está bien el intercambio científico, está muy bien el recibir experiencias de otros países. Yo lo voy a decir, yo estoy, yo creo que la Facultad de Medicina está estancada en el siglo XIX en Bolivia, con suerte. Creo que la Facultad de Medicina está transmitiendo un espíritu arribista, anticientífico, y creo que la Facultad de Medicina no se ha abierto a la medicina tradicional boliviana, no se ha abierto a las necesidades de salud, no se ha abierto a la investigación. Y estoy escandalizada, porque yo creo que la Facultad de Medicina, o todas las ramas de médicas en Bolivia, todas las ramas de salud, no han sacado un bademecum, una dieta, unos protocolos para toda la población en pandemia. Lo único que les he visto hacer es huelgas. Lo que sí le han hecho, lo que sí probablemente no ha funcionado bien es la difusión, pero la Facultad de Medicina de la UMSA ha sacado protocolos desde los más básicos hasta los más avanzados. La nutrición en tiempos de pandemia, la atención de medicina crítica, tenemos en protocolos. También te lo voy a pasar para que puedas conocer. ¿Por qué sabe cómo están controlando la pandemia en Cuba? Casa por casa. Llegan a la casa de la gente, hablan con la gente, dan los medicamentos, preguntan los síntomas. Yo eso no he visto que aquí pase. Pero es que con la cantidad de profesionales que tenemos, María, es imposible que alcance eso. No hay forma de llegar a ese trabajo casa por casa. Tenemos un déficit de 2.500 profesionales que no tenemos, que no contamos con ellos, que no hay forma de poder ese trabajo hacerlo en los domicilios de las personas. Además, ante la carencia de personal, María, eso es la pelea con el ministerio. Pero usted, digamos, como pedagogía, ¿les está proponiendo a esos changos hay que hacer huelga? No, no, en absoluto, en absoluto. Una huelga para mí, digamos, es tan sagrada porque es una medida extrema. Y además una huelga siempre tiene que tener al pueblo detrás. Es decir, la huelga es un instrumento revolucionario, no es un instrumento conservador. No, no, sí, sí, por supuesto. Nunca hemos querido a María, nunca, jamás. Yo lo he declarado mil veces. Es la situación más dura para nosotros como sector, entendiendo la segunda o la tercera que podemos pasar. Pero también hay que enfrentar cuando una autoridad va con excesos, te roba derechos, te arrincona contra la pared con mis muertos, enfermo ahí con ansiedad, depresión, con mil cosas. Encima vienen y te roban eso. Eso duele, María. A cualquier sector le duele. Yo miro atrás y veo muchísimos colegas que ya no están. Yo te voy a decir una cosa, doctor. Yo creo que ustedes están haciendo un discurso victimista. María. Y se lo digo porque nosotras no hemos suspendido nuestro servicio de atención en violencia machista para las mujeres, ni un día en pandemia. Ustedes tienen un discurso victimista. Hemos muerto, no, 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 no. Y la muerte, el dolor de la población de no tener respuestas, nunca lo han asumido como propio. María, cómo no. Todas las cruzadas que hemos hecho, todas las huelgas de hambre que hemos hecho. ¿Por qué ha sido pedir un nuevo hospital de clínicas? ¿Pedir un nuevo tratamiento para ustedes? No, no. ¿Pedir un nuevo tratamiento para ustedes? Una visión egoísta, una visión antimédica. No, María. Después me vienen a hablar del juramento de hipócrates, que creo que es de hipócritas. Bien, ¿sabes qué? Yo te digo sinceramente, lucha en la que hemos estado nosotros. Hablo del sector al que yo represento. Ha sido reivindicatoria siempre, siempre, siempre. Pedir más recursos, más insumos. A plan de lucha, María, han entrado... Bueno, ¿qué están pidiendo ahora? 300 colegas, a plan de huelga de hambre... ¿Qué están pidiendo ahora? 300 colegas entraron hace unos meses atrás a la fuerza de trabajar al sistema. ¿Qué están pidiendo ahorita? Que respeten nuestros derechos. Ya, pero digan, bueno, que respeten, es muy general. Que nos dejen el derecho a la protesta, el derecho a la lucha, a reclamar... Ya, la abrogación del artículo 19. 19, por supuesto que sí. Que no es la abrogación de la ley, es la abrogación del artículo 19. Totalmente, pero a esta altura ya cuando es promulgada, María, ya no se puede ir a un articulado. Se tiene que ir a la toda, no hay forma. Hasta hace dos semanas, antes que la promulgué, entendiendo eso, María, Presidente, al se le rogamos, doctor Richter, llamándole personalmente, le rogamos, trabajaremos el artículo 19, le ruego por favor. Y alguien dijo que sí, doc, vamos a hablar, denos un tiempo, voy a transmitir esto al gabinete. Pero luego vino la promulgación y ahí se... ¿Cuál otro artículo es el problema? Este que acabamos de leer de la contratación. Por supuesto que sí. Que sería muy fácil resolverlo si ustedes tienen las listas completas de los y las profesionales en salud que deben ser contratados antes de contratar ningún cubano. Sí, 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 por supuesto. Y el otro, no sé si estamos con tiempo para continuar, pero si no... Vamos, no podemos continuar la lectura completa, pero dígame, ¿qué otros artículos leyéndolos para la gente que nos escucha? Bueno, voy a rápidamente ir a ese artículo para leértelo. ¿Régimen sancionatorio? No, 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 no. Nosotros no lo asumimos ya entendiendo que el 19, pues no lo aceptamos, no tiene por qué considerarse el sancionatorio, ¿no? Bien, te lo voy a comentar para beviar. Hoy día, María, ¿qué hemos cuestionado a la presidenta Áñez? La confidencialidad de todo lo que ha sido compras, de todo lo que ha sido utilizar recursos del país para medicación. Hoy día, este articulado, el artículo que está aquí, por el tiempo, si me permites un par de segundos, te lo paso, lo revisamos. Sí, es muy importante eso, porque hay una confidencialidad, efectivamente hay una confidencialidad en la ley. Yo también estoy buscando ese artículo, que es un atentado a la transparencia. Sí, totalmente. Es un atentado a la transparencia y a la propia ley SAFCO, que ya existe. Exacto, aquí está, desde el 29 para adelante, 29, 30 y 31, tiene que ver con confidencialidad. ¿Los leeremos? Sí, sí, sí. 28 y los chicos, 29, 30 y 31. Sí, correcto. Para los fines establecidos en la presente ley, las entidades públicas podrán incluir en los contratos que celebran y en la documentación complementaria para la adquisición de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos, reactivos, tecnología y otras cláusulas que establezcan el reconocimiento de normativa extranjera aplicable a los contratos, así como jurisdicción y competencia de tribunales arbitrales con sede en el extranjero, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieran producir en dicha jurisdicción con relación a dicha adquisición, además podrán adherirse a las condiciones y contratos elaborados por los proveedores. Los procesos de contratación celebrados en virtud de la presente ley deberán ser remitidos a la Contraloría General con los recaudos correspondientes, respetando las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos. Los procesos de contratación celebrados en virtud de la presente ley deberán ser registrados y publicados en el sistema de contrataciones estatales y cohes con una vez finalizado el periodo de confidencialidad. Esto es horroroso, pero le voy a decir una cosa, al menos de la información que estamos sacando nosotras en Radio Deseo. Hemos sacado ayer un programa en el cual una eurodiputada del Parlamento Europeo ha pedido revisar los contratos de la Unión Europea con los proveedores de vacunas y le han hecho dejar en la sala su celular, le han dado solo 50 minutos para revisar el contrato y los contratos que le han entregado tenían una serie de parágrafos tapados en negro. Esa es una cláusula colonial, colonial, que están imponiendo las farmacéuticas transnacionales. Es decir, las farmacéuticas están prohibiendo a sus compradores la transparentación de los precios de compra de las vacunas. Pero todo este proceso, María, el gobierno lo está extendiendo a todo proceso de compra, no solo de vacunas, no solo de insumos que ya las transnacionales podrán estar imponiendo. También está extendiendo a compra de insumos, medicamentos, equipamiento, etcétera, etcétera. Totalmente es cierto. Y esa confidencialidad es peligrosa, María, no es correcto. Totalmente, no podemos permitir ninguna forma de confidencialidad porque es dinero público. Exactamente. Es el dinero de Rufo, del doctor, de la gente que nos está escuchando y está extendiendo. Debería diferenciar la confidencialidad, pero dice en algún momento la confidencialidad que exigen los proveedores. Claro, pero hable en general todo el proceso que va a hacer la atención de la pandemia, María. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Apagamos la luz y entreguémonos a la muerte? No, no, no. A una persona que necesita una operación de vesícula, a una persona que necesita una operación de varices, a una persona que necesita un tratamiento cardíaco, ¿qué le vamos a decir a la gente? María, con el mayor respeto puedo decirles lo siguiente. Al presidente Arce, porque en realidad la gente no tiene la culpa de lo que hoy día estamos pasando como país en salud. Pero esa es la gente que está sufriendo. Arce se ha ido al Brasil a tratar su cáncer. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Presidente Arce y a la población, primero es la lucha más penosa que nos toca hacer como sector y eso lo reconozco. No, es que me lo diga, doctor, porque es muy demagógico. No, no, que María. ¿Qué le vamos a hacer? La gente que se muera, ¿sí? María, haremos lo siguiente. Compromiso nuestro, y tú puedes ser la voz también de esto. Trabajaremos en una ley que respete la constitución, nada más. ¿Sabe qué he aprendido yo a hacer? Llevar proyecto listo. De acuerdo. Si usted me dice, María, le cuento que ya tenemos nuestra ley de emergencia sanitaria del sector médico, que es esta. De acuerdo. Queremos que cambien esta por esta, porque en el gobierno no hay agilidad, no sé si no tienen el personal, no sé qué les pasa. Pero yo he aprendido, cuando yo he pedido la reforma de la ley 348, he llevado un documento de 30 páginas listo. Igual ahora están discutiendo, pero no importa. Es decir, hacérselo su trabajo. María, te voy a tomar la palabra. Vamos a hacer nosotros eso. Ojalá que mañana y pasado podamos tener otro programa para nosotros presentarlo y justificar nuestra posición. Que de hecho, pues, si te das cuenta, no hay gran cosa que cambiar aquí, uno que otro detalle y nada más. Están conspirando contra el gobierno de Arce. No, 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 en absoluto. ¿Quieren que haya un golpe de Estado? En absoluto, María, el presidente de Arce. ¿Quieren beneficiar al servicio privado de salud? En absoluto, María. La gente se está muriendo. Por favor, no hay tiempo que perder. La gente se está muriendo. María, estamos listos, pese a todo, para ir a vacunar. Estamos listos para continuar la atención. Estamos listos para mantenernos ahí, a costa de que mañana pasado yo esté en terapia intensiva. Mire, vacunar es la cosa más sencilla. Yo también puedo ir a vacunar. El problema no es vacunar. El problema es atender cáncer, atender neonatología, atender renales, atender enfermedades. Exactamente, estamos dispuestos inmediatamente, María, a extremar el mayor esfuerzo posible, pero estos articulados tan elementales, pues los trataremos, los eliminaremos. La verdad es que son básicos, la verdad es que son básicos. Le agradezco muchísimo por haber venido y suspendan la huelga. Es una huelga asesina. Por favor, invéntense otra cosa. María, voy a transmitir tu, 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 la consideración que tienes para con nuestro sector, para con la población y todo lo que es de conocer el arrión que tenemos del Consejo Departamental de Salud. Que pase esta emergencia y charlaremos sobre el aborto. Sí, 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 claro que sí, María. Estas fueron las palabras de María Galindo y el representante de CIRMES, Fernando Romero, quien habla al respecto de la petición de las ramas médicas de la abrogación de la ley 1359, la ley de emergencia sanitaria, que estaría provocando un paro médico nacional. Al respecto, María Galindo incluso se puso a leer artículo por artículo para evidenciar cuál es la observación de los representantes médicos a esta ley de emergencia sanitaria para convocar a un paro en medio de la emergencia sanitaria. Lo lamentable es que el representante de CIRMES no pudo explicar más que su oposición rotunda a que los médicos cubanos vengan a Bolivia a ejercer la medicina si es que hubiera demanda de más médicos porque sea grave de alguna forma la emergencia sanitaria. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta barricada? ¿Creen que este paro es político tal como lo manifiestan los afines al movimiento o al socialismo? ¿O realmente está en peligro la situación de los médicos en Bolivia? ¿Qué opinan ustedes después de esta barricada donde se analiza artículo por artículo de la ley de emergencia sanitaria, ley que los representantes médicos están pidiendo su abrogación? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta barricada donde parece evidenciarse que no son grandes observaciones de fondo las observaciones que tienen las ramas médicas en salud a esta ley de emergencia sanitaria. ¿O será posible que el representante de CIRMES no conoce a la cabalidad las observaciones a esta ley? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.